A la gente de la radio, a la audiencia, a la gente en estudios y muchas gracias por el espacio. Bien, la otra vez habíamos hablado y me pareció muy interesante abordar el tema del voto y cómo vota la gente con discapacidad. Tanto para la persona que tiene la discapacidad como para los que van a estar como presidentes de mesa o los que vamos a ir a votar. Sí, hay como una creencia general de que las personas con discapacidad no votan o que no pueden hacerlo o que no entienden lo que significa el voto. En nuestro país el voto, además de ser un derecho, es una obligación. Hay países en los que no, pero en el nuestro en particular, el voto, ir a votar, es un derecho del ciudadano y además es una obligación. Las personas con discapacidad tienen total derecho a ejercer su ciudadanía a través del voto. Esto muchas veces tiene que estar, de acuerdo a la discapacidad que presentan, tiene que estar acompañado por la familia, el cual hace un trabajo previo explicando y preparando a la persona con discapacidad para que pueda ir a votar. Hay dos casos en los cuales hay una excepción con respecto al voto, que es en los adultos mayores a partir de determinada edad. Ya no tienen la obligación de hacerlo, pero lo pueden hacer si quieren. Hay personas mayores de 70 años que deciden igual ejercer su derecho al voto. Y el segundo caso de restricción del voto es con las personas que se encuentran en procesos de curatela o que están ya con una curatela. Es decir, hay una restricción de los derechos civiles de esa persona, porque se consideró, y la ley consideró, que no están en condiciones para poder ejercerlos. Estos casos específicos son en personas con discapacidades muy severas, como pueden ser discapacidades mentales muy severas, o que presentan una patología psiquiátrica compleja que no les permite llevar adelante el derecho al voto. La acción del voto. Exactamente. De ahí el más, si la persona está en los padrones, tiene el derecho a votar. Cualquier persona con discapacidad que esté en los padrones puede hacerlo tranquilamente. La ley electoral ha determinado hace algunos años lo que es el voto asistido, la junta electoral. El voto asistido es una estrategia que se lleva adelante para que las personas con discapacidad sensorial, motrices o mentales puedan votar tranquilamente. Esto es importante que las familias lo conozcan, que la comunidad lo conozca, y que las autoridades de mesa que están en el momento de las elecciones también lo conozcan, para que se respete eso y se pueda cumplir con total tranquilidad. Porque, bueno, reconocemos que hay distintos tipos de discapacidades. La otra vez me comentabas, y me dio mucha emoción, el tema de este chico que tiene una discapacidad en la que él cognitivamente puede decidir, puede asimilar la importancia del voto, como cualquiera de nosotros, pero en lo que es lo motriz no puede levantar la boleta para decir, para llevar a cabo la acción del voto efectivamente. Puede decidir, pero no podría levantar la boleta. Sí, sí, habíamos hablado de un caso en particular de un joven con parálisis cerebral, con una patología compleja que lo afecta motrizmente bastante, severo, y que siempre, siempre quiso votar y lo hace. Porque aparece en los padrones. Además porque está en los padrones, exactamente. Porque en el padrón no está determinado si la persona tiene discapacidad o no. Es un ciudadano más, como cualquier otro. Todos iguales ante la ley. Exactamente. Y cuando él va a votar, se genera algún tipo de situaciones también, cuando hay desconocimiento de parte de las autoridades de la mesa, de los fiscales, de los presidentes de mesa, que consideran, a veces, no siempre, que la persona no puede votar porque no entiende. No, sí entiende. Y lo entiende muy bien. Porque sus capacidades cognitivas no están afectadas. O sea que la familia lo trabajó con él y él desea hacerlo. Que es lo fundamental y es lo más importante. En este caso, la ley electoral plantea muchas estrategias que se pueden llevar adelante para lograr que esa persona o cualquier otra realice la acción de votar. Es el presidente de mesa el que va a llevar adelante el voto asistido. ¿Qué implica un voto asistido? Implica específicamente que entra al cuarto oscuro con la persona con discapacidad, lo asesora, lo orienta o lo asiste en la acción misma de elegir el voto. Por ejemplo, este joven le dice o se comunica de alguna manera, porque tampoco habla, entonces el accionar de la persona que le va a asistir en el voto es la siguiente. Le va señalando las boletas dentro del cuarto oscuro y él con la cabeza le señala cuál es la que quiere elegir. Una vez que está seleccionada la boleta, la dobla, la ingresa al sobre y salen del cuarto oscuro. Y la presidenta de mesa incorpora el voto en la urna. En la urna. También, ¿qué pasaría con una persona ciega que va a ejercer su derecho al voto? Bueno, las personas ciegas entran al cuarto oscuro con el presidente de mesa. Este les indica en qué orden y cómo se encuentran las boletas de acuerdo a cada partido. Primero está la de este partido, segundo la de este, tercero la de este. Sale del cuarto oscuro el presidente de mesa. La persona elige de acuerdo al orden que le dieron la boleta que quiera, la pone en el sobre, sale del cuarto y la incorpora en la urna. Porque también otro tema que quizás no se ha debatido lo suficiente es que las boletas no están en braille, no tienen ningún tipo de distinción como para que una persona ciega pudiera entrar sola y reconocer cada una de las boletas. Exactamente, exactamente. No tienen ningún tipo de identificación. De todas formas, hay muchas personas ciegas que no manejan braille. No creamos tampoco que todas las personas ciegas manejan braille. Muchos no lo han aprendido. Sobre todo los jóvenes que han sintetizado o lo han hecho a través de los aparatos electrónicos como puede ser un teléfono, una computadora, que traen aplicaciones específicas como por ejemplo el tollback, que está dentro de cualquier teléfono de gama media hoy por hoy, que permite la traducción del texto a voz. Entonces, se ha perdido un poco el tema del braille. Pero, no, las boletas no traen ningún tipo de escrito en braille. O de señalización específica. O de señalización específica. ¿Es importante porque uno por ahí en el desconocimiento asume que, bueno, todas las personas ciegas lo saben o tienen algún tipo de...? No, no, no. El braille es una técnica de electroescritura que se debe aprender. Hay procesos para alfabetizar con respecto a eso. Como nosotros aprendimos a leer y a escribir en las escuelas, o tuvimos una educación dentro de un contexto de hogar. Hay personas que no se educan o que no llevan adelante sus procesos de alfabetización en escuelas, sino que lo hacen en contexto de hogar por distintos motivos. Y con el braille sucede lo mismo. Hay muchas personas ciegas que no manejan braille. Porque no han sido hecho de pizaza. Exactamente. Sobre todo las personas jóvenes, porque lograron sintetizar en un teléfono o en una computadora una estrategia tecnológica más moderna para poder comunicarse. Bueno, esta mañana leía en una de las noticias que compartieron en la página de Facebook del Consejo de Discapacidad que Desarrollo Social iba a capacitar a presidentes de mesa en el voto accesible. ¿Qué nos podrías comentar al respecto si estuviste leyendo, si estás al tanto? Sí, sí. El Ministerio de Desarrollo Social va a capacitar, sobre todo a los presidentes de mesa, que son los que llevan adelante el voto asistido. En el contexto de cómo se va a dar, qué es lo que se contempla para cada discapacidad. Por ejemplo, en una persona ciega no es necesario que el presidente de mesa elija la boleta por él. Que permanezca en el cuarto. Exacto. Que permanezca dentro del cuarto oscuro. Con solo indicarle dónde están las boletas es suficiente. Hay otras discapacidades más complejas donde sí hay un accionar activo del presidente de mesa. También la ley contempla que si la persona tiene una discapacidad severa y desea que una persona de confianza ingrese con él al cuarto oscuro, que no sea el presidente de mesa, lo puede hacer también. Y esto se debe conocer porque muchas veces no se lo permite porque se cree que no se puede hacer y sí se puede hacer. Otra aclaración que hace también la ley electoral tiene que ver con esto. En caso de que la escuela no presente accesibilidad, en sentido de que tiene muchas escaleras, que no hay rampas, para que una persona con discapacidad motriz pueda acceder al... Y que acá pasa mucho porque son escuelas centenarias, que no han sido preparadas. Preparadas, exactamente. ¿Qué es lo que sucede? En la mesa donde la persona va a votar, lo que se puede, lo que se debe hacer, no lo que se puede, lo que se debe hacer es, se levanta el presidente de mesa con un fiscal y se va hasta donde esté la persona, que puede ser el ingreso de la escuela con la urna y los votos. Ahí se prepara un cuarto, que es un cuarto accesible, que se llama, donde están todas las boletas y la persona puede votar ahí, que es el cuarto oscuro, sería una alternativa al cuarto oscuro de la mesa donde él tiene que votar. Eso también se puede hacer y se debe hacer. Lo hemos hecho en varias ocasiones, en la escuela normal y en otro establecimiento educativo también, donde la persona que no presentaba una discapacidad, sino que tenía una restricción de movimiento temporal, estaba en una silla de ruedas porque había tenido una operación, o sea, cuando hablamos del voto accesible, muchas veces hablamos de personas con discapacidad y otras veces hablamos de limitaciones temporales con respecto a su movilidad. Claro, que no tampoco lo suele pensar o lo suele tener muy en cuenta. Que, bueno, es algo que te vengo diciendo todas las veces que nos encontramos, que hasta que no te pasa, hasta que no estás con alguien en esa situación, no te das cuenta de un montón de cosas que te complican un poco la accesibilidad o hacer cosas que son relativamente rutinarias. Así es, así es. Uno hasta que no lo vivencia cercanamente es como que no lo ve, no lo ve, tal cual. Respecto a esta capacitación que van a llevar a cabo con este desarrollo social, ¿es la primera vez o es alguna de las primeras? En el orden provincial, en el contexto del Ministerio de Desarrollo Social, no sé si es la primera vez o ya se llevó adelante en otras oportunidades. En lo que es en Chilecito, en las capacitaciones que se brinda la municipalidad desde el área de Desarrollo Social y obviamente a través del equipo del Consejo de Discapacidad, siempre acordamos un encuentro para poder hablar de esto y poder definir las cuestiones de cómo se va a llevar adelante el voto asistido. Claro, siempre lo tiene en cuenta. Siempre, siempre estamos presentes en ese tipo de capacitaciones y que es un ratito en realidad, no es mucho porque la ley es muy clara, contempla varios escenarios posibles y te brinda incluso las herramientas o cómo vas a solucionar. ¿Cómo vas a accionar con respecto al escenario que se pueda presentar? Porque en el caso de las personas ciegas hay una estrategia planteada, en el caso de las personas con discapacidad motriz hay y en el caso de las personas con discapacidad mental también está. Y esto es importante saberlo no solo para las autoridades de mesa, no solo para la persona con discapacidad que quiere y que tiene que ir a votar, sino también para el votante común, digamos así, que en el momento que vea estas cosas que están sucediendo, no es nada que está fuera de lo normal, está especificado por la ley y tiene su procedimiento. Así es, y que debe apoyarlo y debe exigir que se cumpla ante el impedimento de algún miembro de la mesa o de alguna autoridad de la escuela que no quiera que se lleve adelante, las personas que estén presentes deben exigir que se cumpla porque esa persona con discapacidad tiene derecho a votar y lo debe hacer en las mejores condiciones, sin sentirse discriminado, sin sentir que está haciendo algo que está mal, porque no está haciendo absolutamente nada que está mal ni está faltando a la ley, está cumpliendo con su derecho y su deber cívico y la ley así lo estipula que se deben contemplar estos casos. Debemos apoyar a que las personas con discapacidad voten y esto se debe hacer tanto en el contexto familiar que los deben llevar a votar. Deben, la familia debe comprometerse en esto y debe hablarles de lo que significa votar y de lo que significa elegir porque en las políticas públicas de los gobiernos, cualquiera sea el que gane o que pierda, lleva adelante políticas públicas del ámbito de discapacidad, que a ellos los afectan y a sus familias también. Entonces tienen derecho a elegir qué es lo que quieren, porque las políticas públicas que se llevan adelante les brindan calidad de vida o no. Y esto también, volviendo al tema de que la ley te contempla que somos todos iguales ante la ley, pero después quizás la vida en sociedad o lo que cada gobierno plantea, te establece esas limitaciones. Si hay un gobierno que te da determinadas políticas públicas, que favorecen la inclusión, la accesibilidad y que de verdad te demuestran que sí, somos iguales ante la ley y ante la vida en sociedad. Y hay otros gobiernos que te quitan esa accesibilidad. Exactamente, la lectura cada uno lo va haciendo desde su realidad, desde lo que vivencia, desde lo que vive y con respecto a eso es donde tomamos decisiones, ¿no? Y en el caso de ellos no es la excepción. Ellos se dan cuenta, las personas con discapacidad y sus familias sufren o no distintas políticas públicas que se llevan adelante. Entonces es importante que participen y que participen activamente, porque ellos están eligiendo qué es lo que quieren y lo pueden hacer con total libertad y tienen el derecho para hacerlo. Y quizás no solo participar a través del voto, sino también, quien dice, más adelante, a través de la propia representación y que sean ellos mismos los que ejercen también su derecho a representar, más allá de ser representados, o sea, a ocupar determinados cargos de gobierno. Sería maravilloso, sería maravilloso que así sea un concepado, un diputado. A nivel provincial hay varias personas, a nivel provincial y a nivel nacional hay personas con discapacidad que hoy están cumpliendo funciones públicas, son funcionarios y además han sido también elegidos por el pueblo para cumplir una función ejecutiva o legislativa, lo cual es muy importante porque esto habla claramente que la mirada tiene que estar puesta en las competencias y las capacidades de las personas y no en la discapacidad que presentan. Claro, porque muchas veces uno subestima y cree, bueno, pero quizás, porque tiene una discapacidad, no puede discernir, no tiene la capacidad cognitiva, pero quizás solamente es una discapacidad motriz, la persona razona perfectamente como cualquiera, puede tomar su decisión como cualquiera, la limitación motriz no es la condición de que tiene justamente una limitación cognitiva. Exactamente, o por ahí tiene una discapacidad sensorial y que esto implica, no implica que no pueda llevar adelante un montón de otras, o desarrollar un montón de otras capacidades que tienen que ver con el ámbito laboral. Exactamente. Bueno, para ir cerrando, así ya te libero que se ve que estás muy ocupada. No, no. Porque es importante que se respete esto este domingo 11, que, bueno, vamos a estar eligiendo en la votación en lo que se denomina las PASO. Sí, las PASO que son obligatorias, que vamos a llevar adelante en las PASO nacionales, que es nacional, sobre los candidatos nacionales. Es importante que todos participemos y que vayamos a elegir y que vayamos a votar. Con gran responsabilidad lo debemos hacer, con una reflexión sobre lo que queremos y lo que añoramos para nuestra provincia, para nuestro departamento, para nuestro país. Y también es muy importante que las personas con discapacidad lo hagan y que las familias los lleven a votar. Una de las grandes limitaciones es que por ahí ellos no pueden ir solos y depende que alguien los lleve. Bueno, las familias deben trabajarlo con ellos, deben explicarles por qué van a votar, qué es lo que van a votar y que ejercen su derecho ciudadano del voto. Uno piensa que el voto en el ámbito de discapacidad o a veces se cree que el voto en el ámbito de discapacidad no es importante y es muy importante, porque no en todos los casos, pero muchas veces la persona con discapacidad, todos los familiares giran alrededor del integrante con discapacidad en esa familia. Y lo que él piensa y lo que él crea influye sobre el resto de la familia. Entonces, démosle la posibilidad de que se apropien de su derecho al voto. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Siempre es un gusto poder charlar con vos, poder que la audiencia también conozca acerca de estas cosas, que también se sientan representados, porque tampoco es un tema de lo que se habla mucho y me gusta mucho charlar con vos. Te espero el próximo lunes con una nueva temática, por favor. Estuvimos hablando con Daniela Agner del Consejo de Discapacidad de nuestra ciudad acerca del voto de las personas con discapacidad y sus derechos que tienen que estar respetados a propósito de lo que va a ser este domingo la votación de las PASO a nivel nacional. Nosotros somos CNC Noticias, te hacemos compañía hasta la hora 21.